ha concluido el segundo de los tres debates entre los aspirantes a la presidencia de la república en méxico estamos a prácticamente un mes de la elección y qué ocurrió este domingo entre claudia sheinbaum xochitl galvez y jorge álvarez maines bueno en historia de lo inmediato del día de hoy hablo al respecto y se trata de xochitl el discurso del odio la apuesta de xochitl galvez a las mentiras el argüende y el infantilismo en el segundo debate presidencial representa la aceptación plena de su derrota ante claudia sheinbaum una estrategia vil que no es para ganar menos a un mes de la elección sino para evitar el desmoronamiento y el ridículo del tercer lugar xochitl galvez optó por el discurso del odio y de la calumnia contra sheinbaum para por lo menos recuperar lo que perdió en el primer debate cuando improvisada torpe y mal encarada exasperó a sus impulsores y prosélitos que detestan con toda su alma al presidente andrés manuel lópez obrador a su proyecto y a sus seguidores por eso la candidata de la derecha acató ahora con más énfasis la doctrina del publicista carlos alasraqui mientras más mentiras des contra morena mejor te va y siguió también los consejos de jorge castañera gutman su compañero en el gobierno de vicente fox de no respetar ninguna regla le aconsejó castañeda la única estrategia es el ataque constante e inmisericorde lo que viene en el último tercio de la campaña y en el tercer debate es no sólo más de lo mismo sino peor de lo mismo mentiras mentiras y más mentiras con énfasis en la narrativa del narcotráfico como mantra todo para satisfacer a los mismos clasistas racistas y odiadores de la derecha si el odio nutrido con más odio y la mentira estimulada con más mentira con base en la sentencia acuñada por el periodista salinista raimundo rivapalacio la verdad ya es irrelevante más allá de las invectivas que cruzaron galvez y sheinbaum quien presentó evidencias documentales de que la senadora siempre ha sido una política corrupta que se ha enriquecido desde el gobierno quedaron claros también los dos proyectos de nación en pugna galvez inclusive reconoció el embuste de que es una candidata ciudadana y asumió por primera vez que lo es del prián cuyo proyecto empobrecedor y corrupto representa un retorno al pasado mientras que claudia sheinbaum enfatizó ser la continuidad de lópez obrador cuyo respaldo popular gravita en el en este en el resultado que habrá en esta elección la candidata del prián manifestó su respaldo a las políticas neoliberales como su apoyo al sector empresarial en la reducción de la jornada laboral la condonación de impuestos y los contratos en energía además de su proclama ultraderechista de vida verdad y libertad y en la parte más álgida del debate la panista planteó que ella aplicaría la ley se acabaron los abrazos a delincuentes y sheinbaum le reviró enseguida el único narco gobierno que ha existido es el de felipe calderón del pan en realidad en el segundo debate no hay ninguna sorpresa xóchil galvez fue la misma xóchil galvez del primero y da lo mismo si viste traje sastre que huipil da lo mismo si la asesora maximiliano cortázar y enrique de la madrid o si lo hace el cubano vladimir de la torre o el abogado de televisa cualquiera que éste sea nadie pudo evitar los disparates de xóchil galvez como uno que la exhibió a plenitud almacenar agua en el lago de texcoco que es salado tampoco sheinbaum modificó su discurso contra el viejo modelo privatizador del prián de más impuestos y bajos salarios el neoliberalismo fracasó dijo ahora toca la transformación en este radical dilema que enfrentan los mexicanos hay una variable la candidatura de jorge álvarez de movimiento ciudadano que no es movimiento ni ciudadano sino un vil partido político cuyo hipotético ascenso será en todo caso a costa de xóchil galvez hasta para evitar un derrumbe mayor que capitalice jorge álvarez maynes es que xóchil galvez se radicalizará aún más en el discurso del odio que cohesione a su electorado ya no se trata de ganar el primer lugar sino evitar el tercero muchas gracias por su atención a la historia de lo inmediato de este día y por favor denos like y comparta las digas de esta opinión muchísimas gracias y hasta pronto y Gracias.